La próxima vez Sean felices y recuerden que el rocanol es un deporte para que practiquen los niños Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y en el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino atrasó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera Dios No hagas nada malo que no hiciera yo 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 No hagas nada malo que no hiciera yo